Después de 20 años, yo soy Betty la Fea, regresa con una secuela. Y es que a Amazon Prime Video no le bastó con tener los derechos de distribución de la serie original, sino que ahora también ha anunciado que prepara una secuela de la tan aclamada serie, la cual una vez ingresa al catálogo de alguna plataforma de streaming, la rompe totalmente en el top temas vistos semana con semana como un ser inamovible. Como podemos ver, ya se ha lanzado un teaser de lo que podríamos estar viendo en un futuro en esta plataforma, la cual contaría con la participación del elenco original. En él, podemos ver cómo Ana María Orozco, Betty, encuentra una libreta vieja donde tenía anotadas algunas cosas, y al abrirla, se encuentra con una antigua fotografía de Armando Mendoza, trayendo a la memoria del público aquellos bellos tiempos de 1999 con las aventuras de la secretaria. Según la plataforma de streaming, podríamos ver la llegada de esta nueva serie secuela en algún punto de 2024, pero no se conoce nada más al respecto. Sería interesante ver cómo manejan en la historia el hecho de que algunas personas del elenco original ya no están más con nosotros, y cómo esto puede llegar a afectar la historia de la nueva serie. Con todo esto, algunos fans han estado muy emocionados al respecto de esta noticia, pero otros cuantos y cuantas están pidiendo que no vayan a divorciar a la célebre pareja. Una petición que a simple vista puede parecer graciosa, pero lo piden más que nada para no destruir todo el legado que fue la serie original de Yo Soy Betty la Fea, ya que esta nueva serie se ambientará 20 años después del término de la versión original. Creo que el novio puede besar a la novia. No se sabe si con esto la serie estará ambientada en 2019 o la adaptarán para tiempos más actuales, tocando el tema aquel que vivimos todos de 2020 a 2022. Como sea, no cabe duda que esta es una gran noticia para todos los fans de la serie a lo largo de la tierra, que son muchísimos. Es que en este momento que me doy cuenta que ser loca es algo para machos. Entre ellos se encuentra la mismísima Elizabeth Olsen. Así es, la bruja escarlata es fan de Yo Soy Betty la Fea. ¿Tú qué opinas de esta noticia? Déjame saberlo en los comentarios.